Se estiman una cifra cercana a los 9 millones de pesos las especies sustraídas por delincuentes al supermercado Albi de calle Januero Espinosa en Linares. El fin de semana ingresaron por un forado en el techo para llevarse licores y cigarrillos. Los dos delincuentes que ingresan al interior de este supermercado lo hacen simplemente haciendo uso de una tijera para cortar, una lata de zinc, alguna tijera que le permita este corte. Y a raíz de esto ingresan al interior, los sistemas de seguridad con sensores de movimiento no se activaron, las cámaras de televigilancia no permiten, debido a su poca resolución, la identificación de estos individuos, sustraen un aproximado de 9 millones de pesos en cigarrillos y otros licores. No tuvo mejor suerte un sujeto quien fue detenido por carabineros tras ser sorprendido robando alimentos y un televisor desde un jardín infantil. Se sorprende por parte de carabineros que realizaban un patrullaje preventivo a un individuo joven que lo hacía portando entre sus vestimentas un televisor LCD y alguna otra especie que aparentemente él no pudo dar explicaciones respecto de su tenencia, producto de lo cual se realiza un control de identidad y una revisión de las vestimentas pudiendo establecer, por sus propios dichos, que momentos antes habría ingresado alforzando la puerta de este jardín infantil, sustrayendo las especies avaluadas en aproximadamente 750 mil pesos. En cuanto al robo al supermercado, las diligencias continúan a cargo de la PDI y Fiscalía para dar con el paradero de los autores de este ilícito.